Era la protagonista de la jornada y así se evidenció desde temprano en el Congreso. La ministra del Interior, Iskia Sitches, comparecía este miércoles ante el Senado en una sesión especial para abordar la escalada de violencia en el Bío Bío y la Araucanía. ¿Qué ocurre con esos niños y niñas mapuches que se crían en un estado militarizado? Esos niños van a ser los próximos guerreros, los próximos huaychafes que van a seguir agudizando el conflicto que vivimos en la Araucanía. Aquí no es solo el pobre niño mapuche que sufre violencia. Mis hijos tienen que usar chalecos, tirala. Usted lo encuentra en los niños de 9 y 4 años. El mayor tiene la instrucción de descolgar al pequeñito y tirarse al suelo. ¿Ustedes creen que eso es vida? El fin del estado de excepción, la negativa del gobierno a querellarse tras el atentado en la visita de Sitches a Temucuicuy y la polémica en torno al concepto Hualmapu fueron parte del debate. La región que represento se llama Araucanía y viven araucanos de distintos orígenes, mapuches y no mapuches. No se llama Hualmapu. ¿Y el balance tras la sesión? No tenemos un diagnóstico común. No me pidan los señores senadores y senadoras hacer lo mismo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera que representaron 400%, 400% los hechos de violencia en el territorio. Algo estamos haciendo mal. Le pedimos a la ministra que nos contestara solo una pregunta. ¿Hay terrorismo en la Araucanía y en el Bío Bío? Sí o no. No contestó. En paralelo a la agenda de la ministra en el Congreso, se registraron nuevos atentados en la región de la Araucanía. Este martes en Lumaco, dos trabajadores de forestal Mininco resultaron heridos por disparos tras una emboscada de encapuchados al furgón en el que se trasladaban. Condenamos este atentado criminal ejecutado por delincuentes que no respetan ni siquiera la vida de trabajadores y vecinos de las comunidades. Este miércoles, en tanto, en la ruta entre Cholchol y Lumaco, cuatro encapuchados con armas largas interceptaron, amenazaron y obligaron a descender a un conductor de un camión maderero para luego quemar el vehículo.